De él, de Beto, de tal vez de yo sea la pareja que pase de él para esa gran final, el próximo jueves 28 de marzo. Voy a tomarme una soda. ¿Qué es eso de la anfetua, mijo? Qué bueno que salís. Usted también está. Un poquito, un poquito. Un poquito. La mamá. La mamá. La mamá. Bueno, voy a hacer un poquito.